Bueno, pues buenos días, tenemos aquí a Elio Santos, al maestro Elio Santos de Cabo Verde, a Marta, que es profesora y pareja de S. Barbosa, su mujer, y bueno, yo quería preguntaros a los tres qué pensáis de la Kizomba, lo que está influyendo en Europa, qué está pasando, qué está transformando en Europa la Kizomba, cómo la veis, cómo la sentís vosotros. Eso primero, cómo está pasando. La Kizomba, qué crees tú, en qué está influyendo, dada la globalización, la cantidad de personas y la influencia del mundo africano en Europa, y en este caso en España, pero bueno, en general, qué notas tú qué es lo que está pasando, qué significa la Kizomba. Primero, yo hablo de la Kizomba, en primer lugar, unir un poco el africano y el pueblo europeo. Es una danza, un tipo de baile que juntó una clase de Europa y una clase africana. Y por eso, por eso conocer esta danza que juntó un poco el africano y el pueblo europeo, y yo acho, por nosotros es muy bien. Porque antes los bailes africanos no existían, no tenían europeos a bailar. Teníamos otro concepto de lo que era el baile africano. Sí, y los bailes de personas de Europa, también muy poco africano. Y por eso surgió la kizomba, y por la persona a gustar de la kizomba, ahora, Ashu, la mi opinión, muy bien por la kizomba apareció y que junto a las personas. Maestro Helio, ¿qué quiere decir kizomba? ¿Qué significa? ¿Qué nos transmite? La mi manera de observar kizomba es como la kizomba quiere decir parte, pero kizomba también quiere decir una partida, quiere decir respeto, quiere decir evolución, quiere decir estamos juntos, unión, y quiere decir crecimiento constantemente. La kizomba, a mi punto de vista, es algo que es una partida constante. Una manera de compartir distinta, una manera de sentir distinta. Exactamente, de hacer unión de diferentes pueblos, de hacer unión para saber que las cosas funcionan en la misma actitud. Marta, ¿tú qué piensas para la mujer? ¿Cómo es la mujer? La que baila kizomba, tú piensas que, vamos, mi opinión es que nos ha enseñado a sentir y a interpretar la música de otra manera, y a compartir. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves al público femenino, a los alumnos femeninos? Yo pienso que las chicas, más que los chicas, quieren saber cada vez más, y estar siempre bailando con los profesores, con quien sabe conducir. Es una expresión de lo cuerpo. ¿Pensáis de alguna forma también que se está creando un problema con el tema de los profesores, la invasión de alguna manera, o del intrusismo, cuando no se entiende la cultura? O sea, porque pienso que no solamente el aprendizaje de unos pasos, ni bailar unos pasos, sino el qué significa. Me imagino que es como todo, llevarlo en la sangre es muy importante. ¿Qué pensáis? O sea, cuando veis a otros profesores en general, o por un lado me imagino que estáis felices, por otro lado, ¿qué pensáis? ¿Se necesita más disciplina, a lo mejor? A mi punto, a mi punto de vista, es eso que la Kizomba en Europa, en el sitio que nos tenemos pasado, te hace un crecimiento muy bonito, y mucha gente llegar a la Kizomba, muy bonito. Pero hay una cosa que para nosotros es muy normal que todo el mundo sea profesor de Kizomba, pero es muy importante conocer la estructura básica, llegar a los profesores de mucho tiempo, hablar, el diálogo, la partilidad. Pero la Kizomba no son pasos, es una cultura, es una unión, y la Kizomba no es solamente hacer pasos bonitos, porque es algo cultural, y para mi punto de vista, a mucha gente, es comer la comida, tienes que comer, hacer la gestión, para después dar otra cosa. Claro, en mi opinión, que las personas hoy quieren comer y enseñar, tú no puedes enseñar algo que aún no sabes para ti, mas hace muy normal que las personas enseñen, mas lo que hace muy peligroso es dar a enseñar cosas sin saber del Facebook. Puedes aprender, mas has que tienes que ser un poco más sincero con tu propio a las personas que enseñas, no hay problema en enseñar, solo tienes que ser sincero con tu propio antes de pasar a la medicina a otra persona. Y maestro Barbosa, por otro lado también, la Kizomba, hay una discusión simpática, por no decir agresiva, ni nada, pero una discusión, que ha sido primero, la Kizomba en Angola, la Kizomba en Cabo Verde, se dice que Cabo Verde tiene una influencia más grande que en el tema musical, y la Kizomba es más auténtica de Angola, pero al final yo pienso que sois países hermanos y que lo vivís, ¿qué podéis aportar sobre esa opinión? Sí, yo digo, yo no soy nada contra que los angolanos digan la Kizomba en Angola, los caballeros, los caballeros nunca hablo de eso, los guineenses nunca hablo de eso, Yo creo, y esto lo digo con mucha certeza, yo creo que sí, antes, a un tiempo atrás, lo único angolanos que nosotros conocemos a dar clase de Kizomba es el pecho, porque los otros no enseñaban porque no enseñaban los europeos a bailar, y ahora el trabajo todo que nosotros hacemos hace muchos años atrás, hasta llegar aquí, nosotros andamos en todos los países a enseñar, ahora todos los angolanos, en cualquier parte, debieron ser un poquito más humildes y decir aquí, la Kizomba no es solo angolana, porque el Cabo Verde no se ha ido de Angola o de Cabo Verde para ir aprendiendo Angola, los guineenses no se ha ido de Guinea y aprender en Angola, los guineenses se llamaron la Kizomba batida, aprendieron la Kizomba en Guinea, los Cabo Verde no se llamaron pasada, aprendieron en Cabo Verde, los angolanos se llamaron Kizomba, aprendieron en Angola, eso no es ni un, ni otro, la mayoría de la música cantante es Cabo Verde, pero los angolanos dicen que ellos valen mejor, todo bien nosotros, pero nosotros bien, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que sí, es una buena cultura, es una buena forma de mostrar un poquito de la cultura, ya que la Kizomba está a ser una forma de mostrar un poquito de la cultura africana, entonces tienen que mostrar con humildad, y ahora yo digo a todos, ahora la Kizomba no es Cabo Verde, ya no es guineense, no es de Senegal, no es de Angola, ahora es de todos, pero que todo el mundo guste de Kizomba ahora, entonces tengo que ver un poquito de humildad y decir, es de nosotros todos, porque yo fico muy triste cuando yo voy a dar una clase en un sitio, en un país diferente, y me preguntan luego, ¿tú eres angolanos? No, pero tú no puedes dar clase porque no eres angolanos, ¿qué es eso? Porque yo no soy angolanos y no puedo dar clase, porque las personas ya están con una forma de vivir, la Kizomba es angolanos, yo nada contra, tranquilo, ya que quieren ser así, que ser así, mas nosotros continuamos a decir, ensinamos a todos a bailar eso con muy gozo, tranquilo, problema ningún. Y una pregunta, dicen que es el tango africano, ¿podría ser una definición, digamos, europea, es un tango africano? De alguna manera, la mezcla que dicen de senba, de bachata y de tango. Una cosa, para mí, mi opinión muy clara, yo no danzo tango, no sé nada de tango, y yo sé que los básicos de tango ven de África. Yo no... Tango ven de África. Una cosa, y no voy a hablar de algo que no sé, porque yo crecí en el Cabo Verde en el estado pasado, ahí en el Cabo Verde no lanzamos tango, nos lanzamos coladera, y batucuy con la sanción. Entonces, yo hablo de qué que yo crecí y qué que nos tenemos desenvolvido. Ahí el tango, pero no danzamos tango, danzamos pasada, quizomba. Es muy diferente, yo creo. Yo respeto los tangueros, pero no vemos por qué tango es tango, chucha, chucha, gu 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 gu. No, es diferente. Muy inquietadino por qué que hablo. No sé, se dice que cada danza es una danza, nunca se mistura. Cada danza es una danza. Yo cuando yo ove, yo ove a personas decir, voy a danzar un tango, quizomba, voy a danzar un bachata, un satsa, quizomba, no existe. Sí, existe bachata, existe angol, existe quizomba, sí, pero ya dan clase de quizomba chata, ya dan clase de salsa de quizomba, ¿sabes? No, no puede, salsa no mistura con quizomba, salsa no mistura con tiboma bachata, salsa no mistura con el otro, la quizomba no se mistura con el otro, quizomba, ¿qué es? No se mistura, quiere hacer una coletánea, un show, un palco, puede, pero cada uno tiene un sitio diferente, ¿sabes? Tiene que poner cada uno en su lugar, porque se juntaron de piada. Es su terreno, cada uno tiene un terreno. Sí, no puede. Yo hago tango, es tango, quizomba, que nada bien. Puede ser paso para sidos. Yo digo una cosa que es muy simple. Si nos oleamos por todos los bailes que existen, todos, tengo un poquito de todos. Sí, bueno. Todos los bailes, tengo un poquito de todos. Los bailes africanos en el Caribe son así, o sea, la influencia viene de ahí. En el Caribe no aprendieron a tocar el tambor. Todos tengo un poquito de todos, más, cada uno tiene un nombre, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una forma. ¿Sabes? Lo enseñar es diferente. Y todo enriquece y todo suma. Lo enseñar es diferente. Te lo digo siempre, cada profesor tiene un estilo de enseñar. La danza es uno, la música es uno. Los estilos son diferentes. Para los alumnos es muy importante aprender estilos de varios profesores. No, no, no. Imitar nunca. Aprender estilos es porque crear los estilos solos. Ya está. Por ejemplo, yo soy contra la ley distal de Kizomba. La ley distal de Kizomba es porque hayas que una persona va a enseñar otro estilo de Kizomba. Cada mujer tiene un estilo de bailar, cada hombre tiene un estilo de bailar. No existe la ley distal. Existe clase de pase para mujer. Y porque cuando tú bailas, cada vez que bailas con un chico diferente, te adaptas, la mujer se tiene que adaptar al estilo del chico. Por eso, yo puedo hacer un movimiento que no consigo hacer con él porque danza de manera diferente. Y puedo hacer otro movimiento distinto con otro chico porque... Si no conducen de manera diferente, yo no puedo hacer los movimientos iguales porque no lo consigo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer y una aportación muy interesante a lo que significa la Kizomba. Y yo agradeceros el poder sentir y aprender a vivir de otra manera gracias a vuestra cultura. Muchas gracias. Gracias.